Vídeque no hay upa ¡Ahhhh! ¡Cañino ganas! ¡Vamos a ver! ¡Sí! 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 ¡Venga boboa en la vez en ver! Oye, Mister Bisú, Mister Bis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Nos briam? ¡Bubopo! ¡Putangina naubos! ¡Galing ba? Yung target tagay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!